Pero ya hace unos cuantos minutos que por lo menos pelea mano a mano el juego, pelea mano a mano en la tenencia y se acerca al arco custodiado por Formento, cosa que al principio no se estaba dando. Moro Boggio para pegarle, le dice que aguante un poco Burgos, está ordenando todo, lo que pasa en el área del árbitro del encuentro. Boggio, le va a entrar de pierna derecha, atención con Herrera, centro que viene, cabezazo, Salaberry, gol de River, Salaberry. Señoras y señores, apareció el cabezazo del número 4, el manotazo de Formento que no pudo hacer nada ante el envío del zaguero por derecha de River. Encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y la aporta Horacio Salaberry, cabezazo del zaguero del número 4, River 1, progreso 0. Bueno, se pone en ventaja el equipo del Chavo Díaz, aprovechando una pelota quieta, un centro bien servido, se descolocan las marcas, queda desorganizado el fondo cuando llega esa instancia en donde de alguna manera la pelota logra pasar y es ahí donde aprovecha el callejón, el espacio, el lugar libre, el futbolista Salaberry, que cabecea, que supera Formento y que le da a River Plate, al equipo dueño de casa, la chance de ponerse 1 a 0 cuando en realidad estaba incómodo en el partido. Noveno gol para River Plate en esta temporada, es el primero para el hombre de Cielo Apoliano. Es el séptimo que recibe el gaucho en un mal comienzo.